Eres de los pocos periodistas que se pueden ufanar en el trabajar en radio, prensa, escrita y televisión. Híjole, fue un atrevimiento, al principio me dijeron loco, pero sigo haciéndolo y hoy lo hace mucha gente. Sí. Hoy lo hace mucha gente, pero sí, salía, bueno, en TVCUN y La Crónica tenía una anécdota, me decían Chabelo, porque iba con mis tenis, mi bermuda y mi saco. Terminaba el noticiero, me quitaba el saco, me quedaba con la playera y iba caminando a La Crónica, estaba muy cerca. Estaba cerca, claro. Y así lo hice por mucho tiempo. Por muchos años. Por muchos años. Y en La Crónica decía, discúlpeme porque me voy al noticiero. Y tu ropa, no, aquí está, solo mi saco. Nacimos para seguir informando a la gente.